hola qué tal voy a explicar cómo funciona el sistema de embrague primero vamos a ver los componentes en este caso está en la prensa de embrague que se compone de la carcasa que es todo el exterior de este diafragma y en este caso está el plato de presión que es donde toca nuestro disco que iría ahí el disco de embrague tiene dos áreas de fricción una área en la que va hacia nuestra prensa y la otra área en la que iría hacia nuestro volante de inercia este disco tiene unos resortes en su interior y tiene un estriado ese estriado es el que va o donde va nuestro eje de entrada entonces si yo lo veo ese iría de esa forma entonces quien le da movimiento a nuestro eje de entrada es el disco de embrague entonces nuestro disco de embrague tiene dos áreas de fricción que una va a ir por un lado y por el otro lado del disco una que se une nuestra prensa y la otra que se une el volante de inercia esto estas dos balatas o áreas de fricción van fijas a través de remaches que estos remaches también son un indicador de como o cual es el desgaste de nuestro disco cuando ya esta balata está muy cercana a lo que son los remaches quiere decir que ya tendríamos un desgaste muy excesivo no sé si se alcanza a ver ahí bien está muy cerca del remache entonces ya estaríamos para momento de cambiar ahora entre medio de estas dos balatas se encuentra una placa ondulada o tipo resorte que es la primera amortiguación si se alcanza a apreciar bien ahí es la primera amortiguación que se realiza a lo mejor aquí se puede cuando este conjunto se va apretando cuando nosotros vamos soltando el pedal del embraje ahí se puede ver un poco la amortiguación que realiza entonces es esta la primera amortiguación lo otro cuando este conjunto va acoplando recuerden que no puede acoplar de forma directa sino que tiene que ser de forma paulatina entonces tiene que existir un pequeño patinamiento y luego este conjunto queda todo unido para eso existen estos resortes entonces para amortiguar en este caso el golpe y el movimiento que va a llegar a nuestro eje de entrada sea mucho más suave y así no dañamos ningún elemento de nuestro eje de entrada o nuestra caja de cambio punto a revisar acá en el disco tenemos los resortes que no tienen que tener juego tienen que estar fijos los remaches en este caso esto es un disco liso hay unos discos que son con canales acá y esos canales también me están indicando el punto de desgaste del mismo disco lo otro es la estría o el estriado en este caso este es que tiene que estar en buenas condiciones si están malas condiciones no voy a poder recibir el movimiento en mi eje de entrada tanto las estrías del eje de entrada como las estrías de nuestro disco tienen que estar en buenas condiciones ¿para qué? para poder transmitir el movimiento el movimiento eficaz de nuestro cingüeñal en este caso pasando por el volante al disco y a nuestro eje de entrada esos serían los puntos a revisar de nuestro disco obviamente que no esté ningún remache de esto suelto y los mismos resortes que van a producir ruido aquí hay un punto importante si se fijan el disco tiene una altura en un lado pero en el otro lado es liso entonces es más liso y acá tiene una altura siempre esa altura